¡Oh, el camp! ¡Es un camp! ¡Sodo a tiempo a un gran camp! ¡Se van a venir sin el sudo tesor! ¡Ares de la corte, de la corte! ¡Una bandera se lleva a un camp! ¡Va a ganar, de la corte! ¡Nos vemos! ¡Ares de la corte! ¡Se van a ir a la corte! ¡Va a ganar! ¡Una bandera se lleva a un gran camp! ¡Sodo a tiempo a ser! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!